Acabo de buscar y quedan menos de un 2% de entradas y acabo de ver que un hombre acaba de comprar entradas Nada, o sea, cuesta una entrada 79€ y... Y... 2, pues, 138 Llegaremos, esa es mi pregunta, ¿llegaremos? No creo, creo que me quedaría sin ver a Harry Styles